Shakira, ¿conheces a Shakira? La cantante colombiana. Sí, pero ¿qué? Ella es una fan y quiere saber lo que es que usted hace del trabajo de ella. Bueno amigos, hoy vamos a hablar del origen de una de las rivalidades más comentadas en el mundo de la farándula. Y es que la competencia entre Thalía y Shakira es histórica, en especial desde el lado del artista mexicana. Pues Thalía en varias oportunidades sin tabús intentó quitar la importancia de su competidora. Uno de los momentos que hizo comenzar los rumores de una rivalidad data de 1998, cuando una joven del público le pidió a Thalía en un programa de televisión de Brasil su opinión sobre Shakira. Y esta respondió. Sonriente y nerviosa dando a entender, según el público, que no le gustaba su trabajo. Además es sabido que la carrera de la cantante Shakira fue avanzando a pasos agigantados y eso generó en muchos una competencia inexplicable. El hecho de convertirse en una de las estrellas más consagradas de todo el mundo causó cierto recelo entre los fans que automáticamente empezaron las comparaciones. Y es que, a ver, ambas iniciaron sus carreras casi a la par. El auge de las dos se dio casi al mismo tiempo. Ambas son mujeres latinas luchando por sobresalir en el mundo de la música y que la carrera de Shakira despegara tan desmesuradamente hacía creer al público de que Thalía podía sentir celos. Esta rivalidad fue avivada aún más por unas supuestas declaraciones que Thalía había hecho con respecto a Monotonía la nueva canción de Shakira y Osuna. Según lo difundido por una usuaria de TikTok, la cantante había tirado a la pieza de Patética y a la Barranquillera de Dramática. Pienso que si ese hombre Gerard Piqué la dejó fue porque ya no la quiere. Ella debería considerarse y no tratar de dar lástima con ese tipo de canciones dedicadas a un hombre que ya no la quiere, dijo la creadora de contenido. Incluso, según la versión que circula en la famosa red social de videos, la mexicana había dicho todo esto en un en vivo en su cuenta de Instagram. La noticia rápidamente recorrió el mundo, acaparando grandes titulares y generando polémica en redes. Y se hizo todo un revuelo mundial tachando a Thalía de envidiosa y de mala mujer por no sentir empatía en un momento que estaba siendo difícil para su compañera artista. A lo que Thalía respondió aclarando los rumores. Primero con un comunicado en sus redes sociales donde se anunció que ella no había hecho tales declaraciones. Según la agencia Coastal, Thalía no había hecho ninguna transmisión en vivo en sus redes sociales desde febrero del 2022 y tampoco había realizado algún tipo de comentario negativo a Shakira. Y luego, durante una rueda de prensa hecha el 17 de noviembre en los Latin Grammy 2022, uno de los periodistas le preguntó sobre las polémicas declaraciones que insinuaban una supuesta rivalidad entre las artistas, a lo que ella aprovechó en responder. Bueno, sí, importante pregunta, importante ponerla en este momento aquí. Ustedes, como bien lo acabas de decir, me conocen. Yo estoy aquí en esta carrera cuántos años, cuántas décadas. Además, dijo que apenas empezó a circular la noticia, inmediatamente le escribió por WhatsApp para decirle que no era verdad. Cuando empezó esto inmediatamente WhatsApp y chat, ¿qué onda? Están diciendo sobre mí. Baby, yo sé tú quién eres. Te preocupes, o sea, olvídate. Y cuando estás bien entre amigas, lo que inventen, lo que digan no es tuyo, no te pertenece. Asimismo reflexionó sobre lo valiosa que es una amistad y que cuando se está bien con alguien no hay rumor que valga para romper esos lazos. Y es que dejando la polémica y el amarillismo de lado, en las varias ocasiones que se les ha preguntado a ambas sobre su opinión, la una de la otra han salido con comentarios como estos. En este momento allá al frente está Shakira cantando. ¿Te gusta la música de ella? Le mando un beso, la amo. Es una mujer tan triunfadora, tan talentosa y tan linda. También una persona que ayuda a la comunidad y que se preocupa por temas sociales. Y me encanta que seamos las dos haciendo esta labor social muy bonita. A lo cual Shakira contestó. Estábamos con Talía aquí al frente, quien estaba cerrando la bolsa de valores y te mandó mucho saludo y dijo que te admiraba mucho. Pues yo también la admiro muchísimo a ella, le mando un beso muy grande, ojalá la pueda ver más tarde. Incluso piropeándose mutuamente. Con su cariña le ha llegado a grandes, a chicos. Creo que además su fama mundial ha sabido sobrellevar muy bien entre sus dos carreras, la de la canción, la de la música. Yo creo que no hay una persona en Indonesia o en Taigana que no conozca o no sepa quién estaría. Creo que podemos decirlo así bien claro y con voz bien fuerte que Talía es uno de los más grandes populares hispanas. Talía es uno de los más grandes exponentes del pop hispanas. Es uno de los más grandes populares hispanas. Es sexy, muy inteligente, mundialmente triunfadora y con un corazón gigante que arropa miles de pies descalzos. Hoy en esta Conexión Caliente está nada más y nada menos que nuestra preciosa Shakira. ¡Shaki, linda! ¿Cómo estás? ¡Ay, bien, Talía! ¡Qué lindo oírte! ¡Qué lindo escucharte! Al contrario, qué linda que estás aquí en nuestro programa. Y así, así todos tus fans así están en el exorcismo total. Porque además de lo que dices en tus líricas y todo, los movimientos que te avientas de acá, esas caderas y ese video que me acabo de ver. Pero mira quién habla, mira quién habla. Solo un choque me dejo echar todos esos piropos, recibir todos esos cumplidos. Salimiento de ti, que eres una mujer también muy sexy, una gran performer. Entonces, pues para mí es un honor. Espero que estemos hablando y estés entrevistando a tú que no me lo puedo creer todavía. Así que me atrevo a decir que a pesar de todos los intentos de la mala prensa y los fans tóxicos, estas dos artistas han podido hacer prevalecer su amistad a través de los años. Como se ha podido ver en este último evento en el que nombraron a Shakira Mujer del Año y pudo disfrutarlo al lado de su amiga Talía. Y bueno mi gente, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Sí creen que existe una rivalidad oculta y todo sea pura hipocresía? ¿O piensan que la prensa siempre intenta enfrentar a dos mujeres talentosas? En otros temas Belinda rotó el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalí Casu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.